Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu horóscopo del mes de agosto de 2017. Soy Fátima Gómez y vengo a hablar de cómo será para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero como siempre quiero informar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrarás al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera personal y privada. Pero Capricornio, vamos a ver cómo será para ti este mes en el amor. Este mes será un mes de amar, de complicidad, de disfrutar de la pasión de tu pareja, del encantamiento y de la intimidad. La sexualidad estará muy activa este mes. Venus está trabajando para que ustedes trabajen y disfruten del amor. Es momento de reconciliarse, es momento de perdonar, es momento de entender y es momento de entregarse. Así que un excelente mes para Capricornio en el amor. Quien quiera reconciliarse también será una etapa muy positiva desde que tú hagas de corazón y de tu verdad. Y para quien busca pareja, también se abrirán puertas para conocer y entregarse el amor. ¿Ya? Así que muy bueno para ustedes. A nivel de trabajo, a nivel laboral, también será un mes muy positivo. Podrás ver concretado todos tus proyectos, puertas nuevas que se abren, posibilidades nuevas llegando el camino. Así que esté atento a celulares, a internet y a contactos nuevos y también tus contactos antiguos. Se tiene negocio, momento de remodelar, de trabajar en nuevas energías, en cambios porque será un mes excelente para ustedes a nivel laboral y a nivel económico. Recibiendo plata, deudas que tenía y podiendo estar obviamente más tranquilo. Si están buscando trabajo, también será un excelente mes. En la salud, también veo que estarán bien este mes, porque contarán con mucha energía, con muchas ganas de vivir, de vivir bien, de vivir en armonía, de vivir tranquilos. Entonces se cuidarán más en la alimentación, dejarán un poco los tragos, los vicios y se preocuparán más de sí mismos. Así que cualquier cosa, cualquier problema que tenga, ande al médico, haga el tratamiento, cuídese, trabaje en su energía mental, en su energía espiritual, porque será un mes de muchas, muchas cosas positivas y muchos gestos para ti. Bueno, los números para ti, para este mes, los números de suerte que están cargando de mucha energía positiva, el 3, 30 y 34. Estos números usted puede usar para juegos, como para reuniones, citas, eventos, algo importante. Espero que usted, cuando vea su horóscopo acá, analice, reflexione, vea lo que tiene que cambiar, lo que tenga que acrecentar, para que tenga un mes excelente de mucho amor, mucha armonía, mucho gesto. Bendiciones.